Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor, un buen menú? Solomillo asado, con patatas fritas, sesos, huecos, hígado, liebre, sato, brián. Sopa de almondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, le han cocido parisiel, huevos al gratén. Sopa de almondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, le han cocido parisiel, huevos al gratén. Pollo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Pollo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asado, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, verenjeras fritas, habichuelas frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, verenjeras fritas, habichuelas frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, sal de francispan, flan de avellana, fruta, queso, roquefort y también gruyel. Vinos de Jerez y Rioja, gran coñac y vodka, whisky escocés y gran puro habano para hacer la digestión, buen champán francés. Y después, y después, y después, buen helado, buen helado, buen helado, y café, y café, y café. Buen provecho, ya usted. Buen provecho, ya usted.